hola qué tal saludos saludos para todos yo estoy aquí otra vez para hacer otra cacería de monedas de 25 centavos ya saben que les dije que vamos a ver si encontramos más más monedas con la letra w entre más monedas revisemos más vamos a encontrar ya saben no solamente lo de los de la obviamente esto es yo pensé que era una moneda vieja de los años viejos dije hoy se ven muy buenas condiciones es de crossing the delaware river y vean no tiene nada vamos a ver si tiene o menos mi luz está medio temblando no no tiene doble da y ahí abajo vean cómo se ve se ve bien así que por aquí vi otra déjeme rápido me comentó un amigo suscriptor a abel abel que siempre o vean se le ve doble sombra solamente una sombra se le ve como si tuviera otro marcado en el frente vean no es el no es el die clash recuerden que la vez pasada encontré un die clash donde parte de lo que es el el sombrero o la gorra no sé cómo se le llame estaba en el frente y vamos a ver no tiene doble no tiene duda no tiene interior de chips es una moneda normal solamente es una doble una silueta en es una silueta que no que no carga valor extra no tiene valor extra bueno ya nos deshicimos de dos me comentaba el amigo abel ya se los se los recomendé a muchos porque vende vende piezas de plata información este venta directa le llama el venta directa no sé la verdad cómo cómo este cómo funciona la venta directa tiene algo adentro a mi luz está medio fallando mi luz está medio fallando tengo aquí la de la de reserva en caso de que se apague tengo aquí mi apagador vean aquí está en caso de que se apague pues nos vamos a a la luz aunque se va a ver un poco menos yo creo bien vamos a ver si tienen la letra w está word of the pacific y no es una letra p es una espantosa p bueno antes de que antes de que continúe vean les voy a mostrar esta moneda doble fecha la me la dieron en el cambio en creo cuando compré un café el sábado tempranito pasé a comprarme mi café y vean no tiene absolutamente nada e inclusive está dañada vean ahí en la cabeza ya viene acá todo esto que está pues rayado y dañado así que no tiene nada no tuve suerte no tuve suerte no en encontrarme ese doble die que es muy buscado ya se los he mostrado en los libros ok vamos a continuar vamos a formar las vamos a ver si está bien esta se ve esta es de california será de ser de denver si es de denver se ve muy muy brillosita no se ve como recién salida del de la bolsita que por cierto ahorita que les digo bolsita hoy salieron hoy salieron el release de las nuevas monedas de las nuevas monedas de 25 centavos el siguiente diseño que es el leonor ruswell el leonor ruswell la la primera dama de de los años que fue que era en los años 60 donde estaba el el presidente ya fallecido teodoro ruswell que aparecen las monedas de 10 centavos así que eso es lo que hay hoy salieron el release así que vamos a ver cuándo llega mi bolsita y vamos a hacer ya saben que de esas y hago cacerías aunque mal creo si no mal recuerdo no no abrí no terminé en la cacería de mis monedas no sé dónde están la bolsita la última que recibí y ahorita todavía aquellos que les gusta o que sí se animan a comprar en the usa y me están a la venta ahorita están todavía a la venta y la de los tres rollitos están también a la venta antes decían que nada más tres cajas se podían comprar de los tres rollitos y ahora están ofreciendo 10 cajas así que aprovechen los que tengan la oportunidad ya saben que quizás más adelante eso cambia la los tres rollitos los tres rollitos las cajitas con los tres rollitos traen las de denver filadelfia y san francisco que son de circulación no es la moneda proof la s de san francisco no es la moneda proof lo que viene ahí ya saben esa viene en los sets y este son de baja acoñación esas de la letra s si son de baja acoñación las venden en todos lados así que solamente es como por referencia son de baja acoñación ven esto se ve medio rara no sé si sea de 25 centavos se ve súper súper gruesa bien la vamos les voy a mostrar con la lupa bien se ve muy muy más gruesa que las otras pero vamos a revisar a ver si es una cora si es una cora guau no está medio rara está medio rara porque por lo regular se ven así de anchas en estas partes de aquí cuando cuando las utilizan las empieza el proceso de que los que se dedican a hacer anillos entonces de esta parte se hace lisa las se golpea y se empiezan a hacer anchas vamos a pesarla porque si se ve medio rara se ve muy muy gruesa entonces cuando yo me las he encontrado pero están todas dañadas de acá y ésta no está dañada del rim tiene todas sus líneas ahí bien y pero se ve medio rara está muy sucia está oxidada pero se ve quizás sea una moneda 5.7 pesa normal no tiene nada de extra así que percibe se ve medio rara cuando ustedes la tienen en la mano se ve como si fuera hecha de plomo eso es lo que tiene existen monedas experimentales la única diferencia es que se ve muy muy ancha y no está dañada eso es lo que es lo que se le ve a esta moneda pero quizás sea por el daño que tiene lo que ya tiré aquí vamos a ver vamos a ver sabes buscar qué es lo que encontramos les decía yo que están las monedas de 25 centavos 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 el nuevo release ya está hoy a las 12 comenzó la venta así que vamos a a ver quién de ustedes se anima y llega a comprar ahí sus monedas ya saben hay que pagar un extra hay que pagar un extra pero todo esto es para pues finalidades de mostrarles qué es lo que verdaderamente se encuentra en esas monedas en esos rollos aquí se busca un double die en la oreja en todas estas monedas del programa american de beautiful se encuentra bueno no en todas se busca se busca se busca un nuevo day aquí existe una una variedad pero no la tiene un poco mal alineada y desde la web aquí se busca de spitting horse un day crack que aparece ahí y un day chip muy pequeñito no no un doble day muy pequeñito aquí en esta bolsa que también parece no tenerlo ya estoy mezclando las que no debo de estaba por acá estaba por acá ya de estas van por acá ahora sí vamos a regresamos aquí george rogers clark aquí se encuentran muchos day chips a veces vean philadelphia no tiene ningún ninguna calidad al arkansas que se encuentra aquí un doble day en las plantitas pero muy difícil aquí si vamos a revisar esta aquí si se encuentra un doble day en el en el otro lado este este es el frente y el otro es el reverso pero vean no tiene calidad no tiene calidad en gawechers ahí está la palabra en gawechers no es la que tiene el doble day a virginia para todos bueno vamos a vamos a empezar otra vez todo esto para todos los nuevos que llegan a ver este contenido mi nombre es pedro nombre es pedro y la finalidad de todo esto es identificar las monedas la moneda moderna especialmente tratar de de ayudarnos todos a saber qué es lo que lo que se le puede encontrar a estas monedas y diferenciar entre lo que es un golpe y una moneda que si tiene un una variedad o un error por eso cada que les muestro un diseño les digo aquí se encuentran dae chips en las cejas en la cabeza de la mujer en la bandera en esta parte del edificio o casa eso es lo que les digo y en algunas monedas donde sé que se encuentra el doble day también eso se los mencionó en esto en esta en estas cacerías como la moneda que ya les mostré hace un momento donde quedó ya la perdí ya no esta no es donde quedó mi moneda de 25 ya la perdí imagínense apenas se las estaba mostrando ya la perdí la del tamborcito acá está acá está reina esta es aquí se encuentra un doble day como les digo en esta parte de aquí y toda la información que les traigo se las ofrezco por medio de libros o por medio de páginas de internet que es lo que ya las mezclé no voy bien voy bien que es donde vemos la información la información verdadera monedas mugrosas que no no son no es error algunas están muy muy sucias oxidadas existe lo que es problemas de laminación problemas de que otro problema hay déjenme recordar aquí no se encuentra aquí se encuentra a veces una extra roca en la arriba de lo que es esta montaña y ya saben les digo hay que buscar doble dice en las orejas su way o min aquí se encuentran doble dice en esta hay varios doble dice muy pequeñitos hay que revisar las fotos en internet y ésta parece que tiene strike to grease vean esto es una mancha de grasa creo todo esto también eso es strike to grease ya esto es strike to grease es una mancha de grasa que tiene ahí y aunque no lo crean algunas bueno en un tiempo yo vi que las estaban comprando cuando se ven cuando están nuevas las monedas se ve mucho mejor esta mancha se aprecia de una manera diferente yo creo que eso es lo que lo que buscan los los que coleccionan estas monedas con strike to grease un exceso de grasa indiana esta es la moneda de indiana del carrito que les mencioné que las monedas de un dólar que van a salir en junio 25 se ven bien 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 hermosa se ven las monedas con los diseños de los tres carros que tienen y estoy seguro que voy a comprar no sé si vaya yo a comprar 1998 no sé si vaya yo a comprar este dos rollos porque son monedas de a dólar eso es no sé si vaya yo a comprar rollos o una bolsita aquí se encuentra un extra extra rock extra cactus le llaman ahí tapando las iniciales pero esta esta no lo tiene ahí se ven las iniciales muy bien jfm y a veces aparecen por acá extra extra cactus que es nada más y nada menos que un que es un die break die chip die chip es un die chip muy muy grande te vean aquí por fin encontramos una moneda donde les mostré la semana pasada que tiene déjenme ver si la tengo por aquí que tiene un die chip muy muy grande vamos a ver aquí tengo mis monedas siempre las guardo aquí además que toma tiempo encontrarlas siempre se me aquí está que bueno que está aquí vamos a que ya la pongo por acá esta es la que encontré en la semana pasada creo vean el die chip que está ahí en el codo vean de qué tamaño está eso es un die chip muy muy grande pero pues no afecta no sé no no afecta bastante porque se confunde contra no no contra ser se confunde con pues lo que son las hierbitas ahora les muestro esta que encontramos hoy y se ve normal ahí en el codo veanla así que cuando el die el die crack o die chip afecta a la moneda de manera exagerada eso es lo que eso es lo que la gente o los colo que los coleccionistas buscan y aquí es blue bridge partway no se encuentra nada existe doble die nada más que no no tienen aquí existe también pequeños doble dies y no no los tiene de todas maneras después la voy a revisar otra vez para buscar la extra roca en la montaña se ve normal ahí está la montaña a veces aparece la extra roca en esta parte de aquí o interior die chips también en los números vean aquí ves y coleman aquí está vamos a ves y coleman y no tiene extra luggage el equipaje extra la cara se le ve vean se le ve medio rara como si tuviera un golpe ahorita la voy a revisar fuera fuera de cámara vamos a ver las iniciales y las iniciales son normales todo es un raspón es un raspón por eso se ve así nada nada diferente ok eh filadelfia aquí se buscan las de la letra w ya muy circulada la moneda eh ya muy circulada ok vamos a agarrar estas de aquí acá tengo dos de que son estas dos no ok son de estas mismas vamos a revisar entonces por aquí una tercera de crossing the Delaware River vamos a ver no tiene nada en la cabeza y no tiene doble pie ahí abajo en esa parte de la manga donde está eh lo que es eh arriba de la muñeca ahí es donde se encuentra el doble die y pues no tiene absolutamente nada 2021 filadelfia un poquito ya golpeada aquí se encuentran die chips a veces die chips aquí en el pato silvestre existe un doble die en esa parte de la roca nunca lo he podido identificar sigo sin sin descubrirlo y sigo sin verlo eh reconocerlo en la página entro a la página y la busco pero no 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 le entiendo donde es donde está el doble die estoy perdido en esa aquí se encuentran doble die en las ventanitas y no se le ve nada pero después corroboramos después la vamos a pasar por la lupa acuérdense que ahí existen más más de 100 creo o más de 200 doble die colorado el doble die en la oreja y no hasta un golpe muy grande tiene así que esperen pronto pronto van a empezar a salir esas monedas de Theodore 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 Roosevelt el Leonor Roosevelt creo se llama Indiana y vayan a comprar sus monedas aún están aún estaban a la venta hace un rato antes de que viniera yo por aquí vi y estaban a la venta me entré a ver si ya habían puesto mis monedas en la orden y si ya están mis monedas en orden así que llegan por aquí el viernes o el sábado por lo regular siempre llegan el sábado así que vamos a ver si llegan y hacemos una cacería aunque ya les dije que el próximo viernes tenemos que hacer otra cacería de curas tenemos que buscar más cosas para agregar a los premios para cuando lleguemos a dos mil suscriptores regalemos bastantes cosas todo todo lo que empecemos a coleccionar ahorita por lo por lo mientras vean esta 1972 de aquí también creo que existe un novedad pero no no se ve no se le ve no lo tiene moneda vieja de 1972 tenemos un libro tenemos un libro Striker Ridge with Pocket Chain ya tenemos un libro tenemos una moneda 1990 vamos a ver si aquí les puedo mostrarla donde se encuentra el Double Die en a ver vean esta parte de aquí en esta parte de aquí hay un rectángulo que que está de aquí para arriba está sobre esta pequeña barda de piedra porque esta es una barda de piedra o una fundación de la casa entonces aquí hay un rectángulo horizontal horizontal vertical entonces ahí es donde se encuentra donde se encuentra el Double Die veanlo ahí está el rectángulo abajo de la ventanita y ahí se encuentran dos dos pequeñas bolitas que quiere decir que son unos tabiques extras de la de la barda y eso es lo que es el famoso Double Die en esta moneda Virginia así que oh ya ni terminé creo de decirle a los oh vean ahí viene una conmemorativa ya ni terminé de decirles ni de presentarme que pues aquí si les dije mi nombre y aquí pues identificamos qué es lo que se pueden encontrar en estas monedas modernas vean qué rayones tiene otra conmemorativa vean vamos a ver a ver si tiene si tiene ya muy circulada ahí tiene esta sucia porque yo les doy gracias a todos los que se se animan a enviarme un correo aquí es donde se busca el Double Die y no lo tiene a los que se animan a enviarme un correo a esos este valientes de verdad que les doy las gracias porque pues ustedes me mantienen activo buscando y tratar de ayudarles no tiene nada extra en la cabeza la cara se ve bien aquí yo abrí rollos al principio de esta de lo que fue de esta esta parte de aquí se ve doble vean ahí está vean ahí está vean el frente se ve doble pero es solamente en esa parte del gorro es una anormalidad déjenme les muestro una donde no lo tiene esta vean vean ahí se ve el gorro normal entonces es algo no es un error simplemente quizás es un strike un restrike algo un golpe otra vez que se hizo ahí pero se ve esa línea pero no es nada valioso simplemente se ve la línea doble y no es doble die porque ya muchos han mencionado esas monedas que las han encontrado en sus cacerías George vamos a ver si tiene oh ya vean esta si tiene doble die chips ahí arriba vean y hay veces que se ven más grandes hay veces que se ven muy muy grandes y hay que aprender a reconocerlos donde están lo malo que se que se confunden donde habrá una porque acabamos de pasar varias por aquí déjenme ver si la encuentro entonces de eso se trata la información de este canal de ayudar a a identificar pequeñeces porque solo eso es todo vean ahí está parece un un gusano ahí caminando arriba de su escopeta o de su bayoneta vean ahí está y esta no lo tiene vean ahí está entonces eso es lo que buscamos y por qué los buscamos porque eso es lo que muchos muchos buscan los coleccionistas de pequeñeces porque todo esto es algo muy pequeño no no lo tiene otra o es del 66 vamos a ver es de cobre ya es de cobre no tiene nada vamos a pesarla existe un tipo de error en esta del 66 creo en la del 65 pero bueno siempre vamos a estar atentos a pesarlas a ver si se ve algo diferente ahí está la 5.7 o verla vamos a ver la 5.7 porque estos del 66 muy rara a la vez salen vamos a revisarle y muchos tenían no no muchas no muchas algunas tienen double die y pues siempre hay que revisarle todo todo el diseño para ver si tiene o no tiene otra de Bessy Coleman vean vamos a ver que tiene ahí el avioncito no tiene nada ya muy circulada muy golpeada las iniciales se ven normales ahí está no se ve doble así que vean hoy me han salido otra vez muy pocas como que ya como que ya este Londres está no está fallando vamos a seguir vamos a seguir buscándolas tiene como que tiene hinchada su nariz su pico está bien normal ok oh vean vienen dos juntas vean a ver si alguna de estas dos tiene la letra W no tiene la letra P existe un doble die en esta parte de atrás del soldado pecho a tierra y vamos a ver esta también tiene un doble die en esta parte de aquí supuestamente eso es lo que dice la información de las páginas nunca la he podido encontrar o es de Denver no es no es de West Point ahí está la letra D oh no estas van para acá Hawaii no se le ve nada 81 aquí esta se encuentra un doble die muy muy bueno también en esta parte de aquí casi similar similar a la de a la del 76 vean ahorita ya llevo bastante tiempo si no me detenía les mostraba en las páginas pero utilicen ustedes también las páginas de doble die punto com ya les he mostrado eh cupe coins es otra otra página con mucha mucha información muy buena cupe coins eh barry te vista otra otra página con mucha mucha información eh conica ahorita que dicen conica se me ha olvidado a ver si no me me cancelan mi membresía supuestamente me gané una membresía para ANAC la este la asociación numismática eh bien no se le ve nada un diseño muy bonito y no he enviado mi información a ver si no ahorita lo voy a hacer y cuando ya tenga yo este la membresía voy a entrar y les voy a mostrar para ver si ustedes se animan yo yo quise desde hace desde hace mucho tiempo quise y siempre estaba voy a comprar una membresía voy a comprar una membresía y siempre me detenía no no es la misma o es otra vean ahí tiene el die chip en el codo es la misma no es otra creo porque acá está creo la mía es otra vean es otra vean como se ve ahí el die chip en el codo y acá se ve como que se ve algo diferente un poco diferente pero vean ya ya son dos quizás son del mismo por eso cuando cuando hacen la los detalles en las monedas que dicen double die búscale estos detalles es que son muchas vean que coincidencia haber encontrado dos dos una que había encontrado hoy no tiene el burning building no tiene el edificio quemándose pero tiene un die chip creo pequeñito ahí arriba vean creo si es un die chip yep no 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 falso 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 no es un die chip porque ambos avioncitos tienen esa esa línea vean pero si parece un die chip pero no lo vamos a corroborar después con otra otra moneda vamos a ver si eso no es los Kiger Ehrman moneda del 94 no se le ve nada aquí tampoco Ohio también aquí no se encuentra nada 1967 se ve delgada la moneda la vamos a pesar rápido se ve delgadita 5.6 no no tiene nada Chenandua aquí también no se encuentra absolutamente nada qué raro hoy si no no nos han salido tantas tantas monedas hoy si nos está yendo un poquito un poquito menos bien 1995 después de estas monedas pues cerramos cerramos el video de hoy gracias a todos nuevamente los que se siguen suscribiendo se siguen suscribiendo esperemos y y el canal crezca con pues con todos ustedes y pues seguir prove proveyendo proveyendo hoy vean otra moneda que está este maltratada dañada dándoles la mejor la lo mejor lo posible ya saben que aquí les traigo vean otra que se ve como delgadita ya saben que aquí les traigo novedades todo el tiempo la información más reciente de qué es lo que lo que está haciendo la casa de la moneda 94 y de qué es lo que lo que se puede encontrar wow vean una del 65 súper súper circulada tendrá vamos a ver afuera no no tiene no tiene doble ya le revisé pero vean otra moneda del 65 raro encontrar monedas del 65 aquí es donde existe una una de un error de de cobre pero vean cómo se ve hasta parece si parece de plata 5.6 normal es una moneda normal y nos despedimos con esta 1989 P y Missouri una moneda de Missouri que no tiene absolutamente nada vean nos fue medio raro encontrar esta 2 2 2 2 2 2 chips un poquito grandecitos ahí arriba de la bayoneta y en el codo de Theodore Roosevelt y dos conmemorativas y unas cuantas monedas modernas no nos salió ninguna de Maya Angelo no nos salió ninguna de Bill My Man Killer así que vamos a seguir les reviso estas monedas esta tarde y mañana traemos resultados así que feliz tarde youtubers bebe de la y despedimos las 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 en el de la despedimos Gracias.